Muy buenos días, ánimo. Bueno, nos da mucho gusto estar en Tijuana, Baja California, informando a todo el país sobre el tema de la seguridad pública. Se está trabajando todos los días de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. En esta ocasión nos reunimos, como siempre, a las seis de la mañana. Hora de Tijuana, Baja California, creo que siete de la mañana en la Ciudad de México y en otras partes del país, para recibir el reporte sobre la incidencia delictiva, lo correspondiente al día de ayer. Y se decidió estar aquí, en Tijuana, porque en los últimos tiempos aumentó la inseguridad, sobre todo lo relacionado con homicidios. Se tomó el acuerdo con el gobierno estatal, con el ciudadano gobernador Francisco Vega de de enfrentar esta situación. Y se echó a andar un operativo especial conjunto del Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Policía Estatal, las policías municipales, para atender la emergencia en Tijuana. Y se ha logrado un avance importante, una disminución considerable, sobre todo en lo que tiene que ver con el principal delito, los homicidios. Por eso vamos a informarles el día de hoy, quiero que el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, les informe sobre este plan, sobre esta estrategia, y cuando se desahogue el tema, cuando terminemos de informar sobre este asunto, si les parece, abrimos la sesión de preguntas y respuestas, por si hay algo que tengan ustedes que preguntar, a lo mejor hay algún tema. Entonces, vamos a darle la palabra al general Luis Cresencio Sandoval, antes decirles que me acompaña también el secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, me acompaña el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y repito, subrayo, hemos contado con la colaboración del gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid. Estamos trabajando de manera conjunta, en forma coordinada. Entonces, le pido al general secretario que nos informe sobre este plan, sobre este operativo, que se aplicó en Tijuana, en Baja California. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Por favor, la primera lámina. Bien, en relación a la estrategia que se está desarrollando en todo el país y al recibir las instrucciones del señor presidente para atender principalmente esta parte de nuestro país, Tijuana en específico, se hizo un análisis de lo que se estaba desarrollando en coordinación con todas las áreas federales, estatales y municipales para poder determinar qué es lo que estaba sucediendo. Aquí ustedes ven en la primera lámina la problemática que identificamos. Organizaciones delincuenciales muy activas en el área, un trasiego de nervantes importante, esta es la frontera donde llega mucho, mucho de las drogas que se mueven, una gran cantidad de inmigración, una población flotante importante. Identificamos también una descomposición del tejido social y una demanda permanente de servicios. Esto, conjugado con lo que dentro de la estrategia nacional se ha establecido, que son cinco regiones aquí en el estado de Baja California, vimos los efectivos que tenemos tanto Sedena como Semar para aplicar la estrategia, que son una región militar, dos zonas militares, dos guarniciones, dos bases aéreas, seis unidades operativas por parte de Sedena, por parte de Semar, una región naval con 16 unidades navales y ambos atendiendo las cinco coordinaciones regionales. Si ustedes ven en el recuadro del lado derecho, los efectivos que tenemos en cada uno de los municipios. Enfocándonos a la directiva del señor presidente de Atender Tijuana, la que sigue, por favor, reforzamos, determinamos que era una parte prioritaria la atención a Tijuana por lo que estaba sucediendo y se determinó incrementar los efectivos para poder atender de manera específica y obtener mayores resultados esta parte de Tijuana. A partir del 4 de febrero se incrementó el efectivo de personal de todas las instancias para esta región prioritaria, estableciendo como estrategia de protección ciudadana por favor. Este es lo que determinamos o a lo que nos llevó el análisis que realizamos por parte de todas las instancias encargadas de seguridad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Sedena, Semar, el Centro Nacional de Inteligencia, autoridades estatales, municipales. Tijuana, dentro de la estrategia se hizo la división de 11 sectores, 11 sectores en los cuales hay algunos que son de mayor prioridad por la delincuencia que está presente o por la incidencia de homicidios dolosos en el área. Dentro de estos sectores se establecieron 21 bases de operaciones mixtas que están trabajando en estos sectores. Estas bases están conformadas con personal de Sedena, de Semar, Policía Federal para poder atender a toda el área de la ciudad. Y seis puestos militares de seguridad donde se hacen revisiones indistintamente a los vehículos que transitan. De tal manera que tenemos aquí los efectivos que están desplegados en el área por parte de Sedena, por parte de Semar, por parte de la Policía Federal, haciendo un total de 2.231 elementos. Todo este personal atiende esta parte de la ciudad cubriendo todos los servicios que ya mencioné. Adicionalmente, la Policía Federal está en servicios en los puentes y en otras actividades que coadyuvan a toda la estrategia de protección ciudadana en Tijuana. ¿Cuáles han sido los resultados a partir del 4 de febrero aquí en Tijuana? Esto que ustedes ven en la pantalla es exclusivamente lo de Tijuana. Los detenidos, las dosis de cristal, marihuana, dosis de marihuana, kilogramos de marihuana, kilogramos de cristal. Estos kilogramos de fentanil es… bueno, ustedes saben que esta es la droga más letal en la actualidad y son una cantidad importante de kilogramos. También cocaína, armas largas, armas cortas, vehículos y personas liberadas. Uno de los aspectos que hemos tenido como resultado de la estrategia es un incremento en el sistema de denuncias, que esto nos ayuda a cumplir a todos los que estamos involucrados en esta actividad con la misión que tenemos. También se ha apoyado la caravana migrante y actividades de programas sociales. También nos dimos a la tarea entre todos a poder determinar cuál era la percepción de la ciudadanía después de este lapso que tenemos de estar operando en Tijuana. Identificamos que había precisamente el incremento de la denuncia ciudadana, una fortaleza en las instituciones de seguridad pública y en las acciones interinstitucionales, una mayor actividad económica, una recuperación del flujo de turistas, una demanda para que las fuerzas de seguridad tengan un mayor contacto con la ciudadanía y presencia en áreas conflictivas, que estas áreas conflictivas van a estar en constante evaluación. En el inicio de la estrategia se determinaron algunas y se están reevaluando. Y un incremento en la percepción de seguridad ciudadana. También identificamos que es necesario continuar con este esfuerzo interinstitucional para fortalecer el Estado mexicano, la presencia de aquí del Estado mexicano. La que sigue, por favor. Esta es una gráfica donde muestra aquí en esta región prioritaria de Tijuana, la disminución de homicidios dolosos. Aquí ustedes ven, antes de la estrategia teníamos un promedio de 5.2 homicidios y hubo una reducción del 21%, quedando al 4.0 más o menos de homicidios promedios diarios. Entonces ha habido una reducción importante. La última gráfica. Finalmente, un agradecimiento y un reconocimiento al gobierno del Estado por el trabajo que se ha realizado de manera conjunta. Al presidente municipal también, que dentro de las acciones adicionales ya nos está poniendo a disposición algunos terrenos donde serán construidas instalaciones de la Guardia Nacional y pues a todo el personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, que el trabajo que han desarrollado aquí en Tijuana ha sido importante. Ahí lo vemos en los resultados. Y bueno, ese trabajo lo desarrollan en beneficio de toda la sociedad de aquí de Tijuana. Muchas gracias. Vamos a presentarles los uniformes que serán empleados por la Guardia Nacional. ¿Pueden pasar, por favor? Esos son los uniformes que serán empleados por el personal que integrará la Guardia Nacional. Aquí a mi derecha están los uniformes de campo que será utilizado por el personal, precisamente que está desplegado en las coordinaciones regionales que tenemos activadas en la actualidad con sus logotipos, su brazalete, donde estará determinado el nombre de la Fuerza, Guardia Nacional. Regresele su posición. Y del mirado izquierdo es el uniforme de proximidad, un uniforme que estará empleando el personal de la Fuerza para estar precisamente en contacto con la sociedad, llevando a cabo toda la actividad policial que así lo amerite. Quiero mencionar que este uniforme es totalmente confeccionado en Fave Sedena, no tenemos la necesidad de adquirir ningún tipo de implemento para el uniforme, todo se fabrica en nuestras fábricas de vestuario, solamente adquirimos la materia prima para producirlos. En el caso de los uniformes de proximidad, tendrán adicional una chamarra para poder cubrirse de las inclemencias del tiempo y la chamarra tendrá sus posibilidades para que le permita al elemento actuar sin retirarse la chamarra a través de cierres que le facilitan el emplear las herramientas que trae a su disposición para cumplir su tarea de manera sencilla, rápida y fácil. Entonces, estos serían los uniformes. Empezaríamos ya con la autorización del señor presidente a producirlos para tener en aproximadamente un mes y medio o ya personal portando este tipo de uniformes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si les parece, terminamos sobre el tema de seguridad y pasamos a la segunda parte. Entonces, si hay preguntas sobre este tema. Sí, sí. Sí, presidente, buenos días, buenos días. Preguntarles si tendrán mayores datos de cuándo ya estará funcionando la Guardia Nacional, con cuántos elementos, cuánto se va a pagar a cada uno de los elementos, de qué presupuestos estamos hablando para este año. A ver si lo hacemos de manera conjunta. Yo respondo en lo general y también el secretario de la Defensa y el secretario de Seguridad Pública, que me acompañan aquí. Yo puedo decirles que ya se publicó en el diario oficial el día de ayer la reforma a la Constitución para la entrada en vigor de la Guardia Nacional, el día de ayer. Vamos a organizarnos de manera que tengamos presencia en todo el territorio nacional. Esto es el eje de la actuación de la Guardia Nacional, son las coordinaciones territoriales. En 266 coordinaciones territoriales, van a existir 266 coordinaciones territoriales, va a actuar la Guardia Nacional. Con el número de elementos necesarios, desde luego que vamos a tener más elementos. en una primera etapa se van a incorporar elementos de la Policía Militar, de la Policía Naval y de la Policía Federal. También nos van a ayudar ya elementos, tanto del Ejército como de la Marina, que tienen otras tareas para reforzar a la Guardia Nacional. y se está haciendo una convocatoria, un reclutamiento, para tener a todos los elementos. Es un giro importante porque ahora lo central, lo estratégico va a ser garantizar la seguridad pública. No lo era, aunque parezca increíble. Ahora, lo más importante va a ser garantizar la seguridad pública. Y estamos contando con el apoyo de las instituciones de la Secretaría Marina, de la Secretaría de la Defensa, de la Policía Federal, acerca de las prestaciones laborales de los elementos que van a integrar la Guardia Nacional, les diría, que van a tener buenos sueldos y todas las prestaciones que tienen en la actualidad, tanto marinos como soldados, en lo general. Pero puede ser que falte información y le pido a Alfonso Durazo y al general Luis Cresencio Sandoval que pasen y que terminen con esto. Yo nada más le preguntaría usted, ¿cuánto tiempo usted prevé que ya pueda haber resultados, que la ciudadanía sienta un cambio? Yo creo que vamos a tener ya bien consolidadas alrededor de 150 coordinaciones de las 266 a más tardar en tres meses, porque ya se ha avanzado, pero nos faltan elementos. No está de más recordar de que con el marco legal que prevalecía, el Ejército y la Marina no podían hacer labores de seguridad pública. Entonces, ahora se va a contar con elementos del Ejército y de la Marina para la seguridad pública. Se tenía nada más a la Policía Federal, yo les he dicho varias veces, efectivos, efectivos, 10 mil elementos para todo el país. Además, he venido reiterando que sólo el gobierno federal para cuidar sus instalaciones contrata servicios de policías privados de alrededor de 50 mil elementos. Y para la seguridad pública, para cuidar a la gente, se tenían 10 mil elementos. ¿Qué fue lo que sucedió? Por eso, se usaba al Ejército, se usaba al Ejército, se usaba a la Marina para operativos especiales vinculados sobre todo al combate al narcotráfico, pero no a la seguridad pública. Entonces, lo que a nosotros nos importa, nos interesa, es nuestra obligación, es garantizar que no asesinen a la gente, que no secuestren a nadie, que no haya robo en casas habitación, que no haya robo en la calle, que haya paz, que haya tranquilidad. Eso es lo más importante, la seguridad pública. Entonces, tenían pocos elementos y se destinaban a seguridad interior y a seguridad nacional. No sé si ustedes saben o han escuchado del Plan Mérida, por ejemplo, pues tiene que ver con una estrategia enfocada a enfrentar el narcotráfico. Pero no había una estrategia enfocada a enfrentar el narcotráfico, pero no había una estrategia para la seguridad pública. Entonces, ese es el cambio. Y no voy a dejar de aclarar también que el fundamento de nuestra política de seguridad tiene que ver con atender las causas que han originado el incremento de la delincuencia. ¿Y cuáles son esas causas? Pues la falta de crecimiento económico, la falta de empleo, los bajos salarios, la desatención a los jóvenes, la falta de bienestar, la corrupción que ha imperado en el gobierno. Entonces, como todo eso se va a atender, vamos a tener condiciones con esta estrategia de la creación de la Guardia Nacional para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Gracias, señor presidente. En lo legislativo, ayer se publicó, como informaba el señor presidente, el decreto. Que crea la Guardia Nacional a partir de las modificaciones constitucionales que ustedes conocen. Faltan todavía un par de iniciativas que estamos ya trabajando. Puedo decirles a ustedes que están sumamente avanzadas y que probablemente las presentaremos la próxima semana. Esta es la ley reglamentaria de los artículos constitucionales que dieron origen a la Guardia Nacional. La ley de la Guardia Nacional la estaremos presentando seguramente la próxima semana. La ley de la Guardia Nacional en general pudiera decir en unos días más, pero también la ley sobre el uso de la fuerza y la ley sobre el registro nacional de detenidos. Ese es en el aspecto legislativo. En el aspecto presupuestal, recuerden ustedes que la Guardia Nacional se crea con elementos provenientes de Policía Federal, Defensa y Marina. Y ellos vienen acompañados de su respaldo presupuestal de todo aquello que requieren en sus respectivas áreas para operar. Consecuentemente, el impacto presupuestal se refiere solo a aquellos nuevos elementos y a la construcción de la infraestructura correspondiente para tener un despliegue regional, como lo mencionaba el señor presidente, en todo el país, en las 266 regiones, comenzando por 150. Entonces, en la parte presupuestal, estimamos que el impacto para este año de la Guardia Nacional podría oscilar entre 15 y 20 mil millones de pesos para un cuerpo de seguridad que este año va a tener alrededor de 80 mil elementos. Los primeros estarán en tres meses y así cada tres, cuatro meses estaremos avanzando en el fortalecimiento de esas 150 regiones. Vean, si me permite, presidente, no me quiero extender, pero vean ustedes la relevancia de tener una región integrada con un estado de fuerza casi suficiente para enfrentar la criminalidad. La primera expresión la tenemos aquí en Tijuana, que fue definida como una de las regiones prioritarias, pero todas las regiones prioritarias están dando buenos resultados. No vamos a engolosinarnos con lo que se logra, porque no tenemos todavía el personal suficiente, no obstante su condición de región prioritaria, pero no hay de dónde sacar elementos para tener el número suficiente de personas. En lo administrativo hay la indicación del señor presidente de homologar percepciones y prestaciones sociales. Por un lado, la Policía Federal tiene sueldos mayores que el Ejército y la Marina, pero tiene prestaciones sociales muy bajas. Por otro lado, la Secretaría, los elementos de Defensa y Marina tienen menores sueldos, pero tienen prestaciones sociales extraordinarias. Entonces, vamos a avanzar en la homologación. Los sueldos, en el caso de la Policía Federal, andan en alrededor de 15 mil pesos. Entonces, los elementos de la Policía Militar y Naval van a tener el incentivo de un incremento paulatino hasta llegar muy cercanamente en el tiempo a las percepciones que hoy tiene la Policía Federal. Ese es el atractivo. A la inversa, los elementos de la Policía Federal tendrán el atractivo de que se progresivamente alcanzarán, pero muy cercanamente, las prestaciones sociales equiparables a las de la Policía Militar y Naval. Quiero aquí decir que ambas instituciones tienen las mayores prestaciones en el país. Es realmente una cosa ejemplar la parte de las prestaciones sociales. En el caso del reclutamiento, aquí hablará mi general, y también de la parte del despliegue operativo, que ya se está visualizando. Todo se está visualizando. Por ejemplo, el tema de la infraestructura en las regiones. Mencionaba aquí mi general que el presidente municipal ya tiene una propuesta de terreno donde se van a construir las instalaciones. Pero eso, como les decía, lo estamos viendo en paralelo y pudiera adelantarles que prácticamente en todas las regiones del país donde se van a destacamentar los elementos de la Guardia Nacional, tenemos o terreno o instalaciones completas. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, hay 13 regiones, pero en 10 de ellas ya tenemos las instalaciones completas aportadas por el gobierno del Estado. Y así en cada una de las regiones. Dejo aquí con la palabra a mi estimado general secretario para el tema de reclutamiento y la parte operativa. Gracias, señor presidente. Gracias, con permiso. Bien, en el tema de reclutamiento, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa ya tenemos establecidos los módulos de reclutamiento para este año, que en total entre ambas fuerzas será aproximadamente 21 mil hombres que se causarán alta en esta nueva organización para poder iniciar el proceso de capacitación, de adiestramiento, que nos llevará tres meses aproximadamente en un adiestramiento básico o ya para darle esa disciplina, esos valores que necesitamos dentro de la institución para operar. Y posterior a esos tres meses será un proceso de cuatro o cinco meses de un adiestramiento ya especializado en el ámbito de seguridad pública, para tener en un tiempo de siete, ocho meses a los elementos ya listos para incorporarse a la Guardia Nacional. El presupuesto para esta actividad ya lo tenemos asignado, ambas dependencias, para poder desarrollar esta actividad que la vamos a llevar a cabo en todo el territorio nacional, con equipos reforzados en este ámbito del reclutamiento para dar con rapidez de alta a todo el personal de nuevo ingreso y poder cumplir con los objetivos establecidos para este año en la integración de la Guardia Nacional. En relación al despliegue, como ya se mencionó, las 150 coordinaciones que tenemos ahorita desplegadas para este año, con esos efectivos se irán integrando las coordinaciones regionales en la cual existe ya un despliegue y como ya lo mencionó el señor presidente, también dentro de esta actividad de las coordinaciones, pues entrará el Ejército como Fuerza Armada a colaborar con actividades de seguridad pública para poder incrementar el número de personal dedicado al ámbito de la seguridad pública. Sedena y Semar con sus efectivos, también apoyando esta parte, adicional a lo que serían los efectivos de la Guardia Nacional, que como ya se menciona es Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal. Entonces, iremos cubriendo, dándole la prioridad a esas áreas que se identifican con mayor problemática, que determinamos como áreas prioritarias de atención a la seguridad pública, ir cubriendo el espacio con hombres para poder estar atendiendo a la ciudadanía y evitar que se presenten los delitos que mayor afectan, que mayormente afectan a la población. Muchas gracias. Y aprovechando que están aquí los secretarios de Seguridad y de la Defensa también, en el ámbito de las armas, del tipo de armamento que estarían considerando necesario que contara la Guardia Nacional, dado que esto es algo de lo que se va a establecer en estas normas que están, entiendo, por presentarse, me gustaría que el secretario de Seguridad y de la Defensa nos pudieran especificar, porque se enfrentan, aunque no sea su prioridad, digamos, el asunto del crimen organizado, pero tendrán que enfrentarlo. Ellos cuentan con armamento de alto poder en muchos casos y a veces se han visto en desventaja. Sin embargo, también hay que regular el uso de la fuerza. Entonces, ¿cómo lo están considerando? Uno. Y dos, las armas también, uno de los problemas más graves es el ingreso, la compra de armas por parte justamente de los grupos criminales. ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo limitarlo? Esto se ha hablado durante muchos años y no lo han logrado. ¿Cómo lo estarían planteando en ese sentido? Y, presidente, entiendo que va a haber una ronda después sobre otros temas, pero quisiera adelantarle mi pregunta, si me la responde más adelante, sobre el tema de la reacción del Vaticano. Ya el Papa Francisco ha dicho que agradece mucho la invitación que se le está haciendo para acudir el próximo año justamente para este tema de los 500 años en México, pero que no podrá venir, que ya ha venido a México, es decir, está de alguna manera señalando que no va a venir. Y también ha habido reacciones en el sentido de la carta que usted le envió a el Rey de España, cuestionamientos de que esto es atemporal, de que finalmente esos reclamos pues están abriendo como una brecha, un frente con respecto a las relaciones de México y España. Si más adelante me lo responde, se lo voy a agradecer. Sí, a ver, Alfonso, si les parece, con Alfonso nos cerramos y ya entramos a preguntas y respuestas. Gracias. Informaba a ustedes que está en proceso de conclusión la elaboración de la Ley de la Guardia Nacional. Uno de los apartados de esta ley es precisamente todo lo que tiene que ver con armamento. Estamos en una evaluación del marco jurídico internacional que impone algunas restricciones para el uso de determinado armamento para tareas de seguridad y en zonas urbanas. Yo me reservaría este tema para que lo tengamos debidamente concluido. La otra parte de los grupos criminales y la compra de armas, hay un planteamiento al señor secretario de Relaciones Exteriores, que hizo el Gabinete de Seguridad hace un par de días, precisamente sobre la necesidad de fortalecer el tema de la venta de armas en la frontera. controlar a quién se vende, evitar lo que se llama la compra paja de armas, que es la compra a través de terceros que no tienen antecedentes criminales, pero que en realidad la compra está promovida por personas que tienen antecedentes. Y la otra, regular con mayor rigor la compra en volumen de armamento, llevar a cabo un registro, actualmente se hace en la frontera con Estados Unidos, sino promover que este registro se pueda hacer a nivel nacional, porque cuando se compran ahora o se compraban armas en volumen, ahora ya no es posible en la zona fronteriza, pero en los estados de la Unión Americana, que no son fronterizos, bueno, pues se está dando esta venta. Así es que… Y finalmente, fortalecer el tráfico de armas, tanto del norte hacia el sur, en la parte que corresponde al gobierno americano, pero particularmente asumir nosotros la responsabilidad de fortalecer el combate al contrabando en todos los puntos de acceso a nuestro país. Gracias. Una pregunta, nada más, si nos puede precisar. Están reportando que disminuyó el 21% los delitos que se cometen en Tijuana. Entonces, hoy por hoy, ¿cuántos homicidios dolosos están cometiendo en Tijuana? Y nada más, un dato ahí que me brincó, ¿las 150 coordinaciones territoriales ya van a estar funcionando y operando, es decir, a finales de 2019? Si me permite, presidente. Sí, efectivamente, el número de delitos ha disminuido, particularmente el de los homicidios aquí en Tijuana. Antes de que iniciara la estrategia de la definición de regiones prioritarias, hubo un día en que en Tijuana se cometieron en un solo día 21 homicidios. Ese día, el señor presidente tomó la decisión de aplicar la estrategia, la calificación de región prioritaria. Y hemos tenido días en los que Tijuana prácticamente no aparece en la estadística de homicidios. Hemos llegado a tener varios días con solo dos homicidios. No significa que esto sea satisfactorio, significa que estadísticamente, cuando lo comparas, es valorable esa baja que se ha logrado. El día de ayer fueron siete homicidios, es una cifra muy alta, pero comparativamente baja. Aquí se presentó la gráfica, la presentó mi general, y si la tienen ahí a la mano, la repetimos para que vean que efectivamente hay un quiebre, hay un quiebre. Si esto es satisfactorio, por supuesto que no. Vamos a sentirnos satisfechos de los resultados en materia de seguridad el día que no tengamos que preocuparnos por la estadística de incidencia criminal. Ese día significará que hemos avanzado lo suficiente en materia de combate a la inseguridad. Y las 150 regiones efectivamente ya están operando, ya están operando con algunas limitaciones, porque no tenemos el personal suficiente para fortalecerlas como fortalecimos, hemos fortalecido Tijuana. La Guardia Nacional nos va a dar esos recursos humanos adicionales que son imprescindibles para desplegar en cada región un estado de fuerza permanente con la capacidad para enfrentar exitosamente a la criminalidad en esa región. ¿Qué pasa ahora? Llevamos a una región prioritaria, perdón por la extensión, presidente, llegamos a una región prioritaria, fortalecemos la capacidad del estado de fuerza y viene un desplazamiento de los criminales hacia la zona periférica. Cuando todas las regiones estén funcionando, no habrá posibilidades de que el crimen se desplace en el ya famoso o llamado el efecto cucaracha, nada de eso. Cada una de las regiones va a tener su capacidad operativa para contener, acotar y evitar que cuando haya, cuando en una región se trabaja contra la inseguridad, venga un desplazamiento o bien en términos regionales o bien en términos de actividades criminales. Por ejemplo, aquí en Tijuana hay dos mil elementos, aquí en Tijuana se desplegaon, ese día que hubo 21 homicidios se desplegaon más de dos mil elementos. Estos se van a quedar, con la Guardia Nacional va a aumentar en Tijuana, más allá de los dos mil que entiendo se quedaron permanentes. Los elementos desplegados tienen un carácter permanente. Los dos mil y tantos. Esa es una de las grandes diferencias en la estrategia actual y la anterior. Anteriormente se actuaba sobre la base de operativos, vienen mil o dos mil elementos a una región donde había un problema. Lo estabilizaban en una semana, 15 días, ya iban de regreso a apagar otro conflicto en algún otro lado. La estrategia es de carácter permanente, por eso la insistencia en fortalecer cada una de las regiones. Este personal es permanente y una vez que instalemos, que tengamos la Guardia Nacional y que logremos el crecimiento suficiente de esta institución, por supuesto que vamos a fortalecer el estado de fuerza aquí en Tijuana y en todas las ciento cincuenta regiones del país de manera inicial, pero también el próximo año serán doscientas y esperamos que el dos mil sesenta, el dos mil veintiuno, tengamos ya ciento veinte mil elementos de la Guardia Nacional y con ello tener capacidad para una presencia fuerte en cada una de las regiones. Y para el dos mil veintitrés la meta es contar con ciento cincuenta mil elementos de la Guardia Nacional. Todo este proceso está asociado a una capacidad presupuestal que en este momento vemos, por supuesto, viable. ¿Cómo se está listo de las presupuestas? Sí, sí, por supuesto, ahorita se las proporcionamos a Jesús, por supuesto que sí. Gracias. ¿Cuándo quedaría definido el jefe de la Guardia Nacional y si ya tiene algunos perfiles? Bueno, ya respondo y cerramos el tema y abrimos el otro, ¿de acuerdo? O ya cerramos en definitiva y ya lo dejamos para mañana lo demás. Bueno, miren, vamos a decidir sobre el comandante de la Guardia Nacional en una semana más, ya se está haciendo una auscultación para definir a quienes van a formar parte del Estado Mayor de la Guardia Nacional. Les recuerdo que en el Estado Mayor de la Guardia Nacional participa un representante de la Secretaría de Marina y quiero decir que aquí está con nosotros el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán. Está aquí con nosotros, como siempre, y que en el caso de Baja California, como en otros estados, la Secretaría de Marina tiene a su cargo todas las regiones costeras, por ejemplo, Ensenada. Ahí es la Secretaría de Marina la que nos está apoyando en todo ese municipio que es de los municipios más extensos del país. Ellos ayudan hasta San Quintín, hasta Guerrero Negro en los límites con Baja California Sur. Entonces, va a haber un representante de la Secretaría de Marina en el Estado Mayor de la Guardia Nacional, un representante de la Secretaría de Marina en particular de la Policía Federal como Estado Mayor y un comandante jefe de la Guardia Nacional. Ya estamos por definir quién va a hacerse cargo de este mando, lo vamos a tener resuelto, repito, en una semana, en diez días, cuando mucho, se les va a presentar a ustedes, a los cuatro elementos, en una reunión, en un diálogo circular como este, se va a presentar. El perfil, pues tiene que ser una gente íntegra, con experiencia, que tenga una trayectoria limpia, de inofetable honestidad, eso es básicamente. ¿En activo o en activo? Porque dimos a conocer que envié dos cartas, una al rey de España, otra al papa Francisco, para invitarlos en forma respetuosa a que la corona española y la Iglesia católica reconocieran de abusos que se cometieron durante la conquista, durante los tres siglos de dominación colonial, porque en el 2021 vamos a conmemorar 500 años de la toma de Tenochtitlán y 200 años de nuestra independencia. Entonces, consideramos sin ánimo de confrontación que es conveniente ofrecer disculpas a los pueblos originarios, porque indudablemente se cometieron abusos, pedir perdón por actos autoritarios que se llevaron a cabo y que son conocidos de dominio público, que nosotros también hagamos lo propio, en mi caso como representante del Estado mexicano, pedir perdón por el exterminio del pueblo yaqui, porque fue criminal, fue horroroso, la represión de los yaquis al sureste del país, el trato que se les dio, la represión a mayos, la represión a los mayas y también la persecución, el asesinato a los migrantes chinos durante el porfiriato, en la propia revolución mexicana. Entonces, es ofrecer disculpas pedir perdón para hermanarnos y reconciliarnos. Ese es el planteamiento o es mucho pedir. Pues no voy a polemizar sobre este tema, ya dimos a conocer nuestra postura, entregamos las cartas, hice el compromiso de que no las íbamos a publicar. Desde antier se aseguró sin pruebas de que se habían publicado cosas que no hicimos. Ya aclaramos esta situación. ayer tengo la información de que se publicó una especie de borrador mutilado, es decir, parece que se publicaron dos hojas de cuatro que tiene la carta, sin firma, quién sabe cómo extrayeron ese borrador, quién lo filtró, no culpo pues a nadie, así son estas cosas, pero nosotros no vamos a dar a conocer por lo pronto el contenido de las cartas por respeto a los destinatarios, porque hablamos ya sobre esto, vamos a esperar un tiempo que se serenen los ánimos se me hace que hubo pues una este sobre respuesta, se exageró mucho, lo cual demuestra también de que ahí está el tema subterráneo, en el subsuelo, y también como dije ayer tiene la parte buena el que se haya abierto esta polémica, porque nos lleva a revisar nuestro pasado, a recordar la memoria histórica, y eso es muy importante, porque el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va, que le atribuye a Cicerón la frase de que la historia es pues la maestra de la vida, y yo creo que tenemos que poner esto al corriente y ventilarlo, ponerlo en la superficie, qué bien que se está polemizando sobre este tema. ¿Y la respuesta del Vaticano? Pues la respuesta del Vaticano la vamos a analizar, no conozco sobre lo de la no visita del Papa, no sabía de eso, él siempre va a ser bienvenido a México, ya él pidió perdón en Bolivia, lo que le estamos solicitando es lo mismo a los pueblos originarios de México, pero siempre va a haber una actitud respetuosa para con el Papa y para con el rey y los gobernantes extranjeros. No vamos nosotros a pelearnos, tenemos que atender este asunto. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿vamos a celebrar los 500 años? o sea, se celebra una conquista, se celebra una intervención, ¿por qué no este se hace una relatoría de hechos? Repito, se ofrece disculpas a los pueblos originarios, no estamos pidiendo una indemnización que nos devuelvan recursos que se transfirieron, se trasladaron a Europa, no estamos pidiendo eso, es nada más aclarar lo que sucedió, pues miren, Cortés ordenó el asesinato de Cuauhtémoc allá en el municipio de Tenosique, en el estado de Tabasco, mil 525, los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos, fueron excomulgados, y son los padres de nuestra patria, vamos a conmemorar los 200 años de independencia, entonces, no es para confrontación, para encono, o qué, de plano, vamos a olvidar ya nuestra historia, esa es una característica del neoliberalismo, acuérdense de que hay un autor famoso, el teórico de la política neoliberal, que habló del fin de la historia, nosotros no podemos olvidar, o sea, se perdona, pero no se puede olvidar la historia de los pueblos, o sea, nosotros estamos promoviendo la cuarta transformación de la vida pública del país y tenemos como antecedentes las tres transformaciones que han habido, la independencia, la reforma y la revolución, entonces, no podemos olvidar, ese es el tema, es que pues estamos en los 500 años, hace dos días estuve en Tabasco porque ahí se enfrentó este pues el ejército de Cortés con los representantes de los pueblos originarios, los mayas chontales, ahí será el hecho de la entrega de la Malinche y toda la historia de conquista son 500 años para nosotros, 1519 es el inicio, 1521 es la toma de Tenochtitlán, pero muchas batallas, muchos sucesos, muchos enfrentamientos, lo que son las guerras de invasión y también tres siglos de dominación colonial, si nos atendemos a los últimos tiempos, duró más la colonia 300 años que los 200 años que llevamos como República Independiente, entonces, ¿cómo olvidar eso? Entonces, no vamos nosotros a confrontarnos con nadie, pero no padecemos amnesia. Telemundo reveló un documento del gobierno de Estados Unidos con rostros y nombres de personas de varios países, entre ellos mexicanos, estas personas fueron interrogadas por el gobierno de Estados Unidos y México, primero saber si usted conoce del tema y segundo saber hasta qué punto llega la colaboración del gobierno de México y Estados Unidos para investigar y en este caso pues espiar a abogados, activistas y periodistas que estuvieron cerca de la caravana migrante. Nosotros no hacemos eso, nosotros ya incluso se canceló el CISEN, no existe ya el espionaje, la persecución a ciudadanos, hay un grupo de inteligencia para atender problemas de inseguridad y de violencia, pero ya no existe el espionaje político que había y que padecimos todos, eso ya no existe. Pero no lo hizo México. Sobre las caravanas migrante, presidente, una pregunta. ¿Qué tal? José Ibarra de Grupo Gili, Frontera, La Crónica y el Imparcial. A propósito del tema migratorio, hay un sector todavía amplio en Baja California que está en desacuerdo con la llegada de caravanas y los acuerdos, si nos pudiera también explicar cuáles son exactamente con países en el sur y con Estados Unidos específicamente, porque los que están llevando el proceso de asilo en la Unión Americana ahora están siendo regresados a nuestro país. Entonces, ¿qué opinión hay sobre eso? Y un segundo tema, el de la gasolina, ya está más cara que en enero. ¿Qué estrategia se piensa realizar? Sobre todo, también está más cara que en San Diego, aquí en Tijuana. Son dos temas, migración y gasolina. Sí, en el caso de migración estamos trabajando en colaboración con el gobierno de Estados Unidos para atender las causas del fenómeno migratorio. migratorio, sentimos que no se resuelve nada con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, que lo mejor es promover el desarrollo en Centroamérica, en México, que la gente tenga trabajo y no se vea obligada obligada a emigrar. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos buscando que se firme un acuerdo de colaboración económica para que haya inversiones de Estados Unidos en México, sobre todo en Centroamérica y en el sureste y en el sureste de nuestro país. Eso es lo que se está haciendo, cuidando que sea una migración ordenada, que se cumpla con las leyes migratorias y al mismo tiempo que se protejan los derechos humanos, porque se tiene el derecho a vivir libre de miseria y mucha gente sale de sus pueblos, emigra por necesidad, no por gusto. Entonces, estamos atendiendo esto de esa forma, llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, vamos a procurar mantener muy buena relación con nuestros vecinos, una relación de respeto mutuo, no nos vamos a confrontar con el gobierno de Estados Unidos acerca de la gasolina aquí en toda la frontera, aunque no les gusta a los conservadores porque ellos no lo hicieron, se está aplicando un programa especial, hay una zona franca libre, aquí en la frontera se redujo el impuesto sobre la renta al 20%, se redujo el IVA del 16 al 8%, se homologan los precios de los combustibles, debe costar la gasolina lo mismo que cuesta del otro lado y así en los 3.180 kilómetros de frontera, hay veces que por el mecanismo que se está aplicando puede estar transitoriamente más cara la gasolina en México que en Estados Unidos, pero el acuerdo es, la instrucción clara es que cueste lo mismo que del otro lado y también aunque no les gusta a los conservadores lo tengo que decir, aquí en la frontera aumentó el salario mínimo al doble, ¿saben desde cuándo no aumentaba el salario mínimo como ahora? Desde hace 36 años que se llevaba con la llamada política neoliberal o neoporfirista, 36 años sin aumento significativo del salario mínimo como ahora y ahí están los datos. Entonces, ayer que fuimos a San Luis Río Colorado y luego pasamos a comer a Mexicali comida china suculenta comida china en Mexicali en el dragón vamos a a promoverlo este que puse esto algunos me contestaron en las redes sociales que no era cierto este porque los conservadores están molestos o sea que se serenen que se tranquilicen estamos cumpliendo con nuestros compromisos o sea es importante que me pregunte sobre esto de la gasolina porque me da oportunidad de decir que llevamos muy poco tiempo en el gobierno y ya se está aplicando el plan para que mejoren las cosas en la frontera independientemente del tema de seguridad en este tema de vida presidente justamente datos que me proporcionan indican que sólo se han podido apegar en este decreto el punto 19% para ISR y el 2.1% para lo que es la reducción de vida si usted considera que esto da cumplimiento a sus compromisos de campaña y si considera que el decreto es hasta el momento exitoso sí porque ya comenzamos y cuesta lo más importante de todo es la voluntad cuánto tiempo se llevaron les cuento la historia este así rápido rapidito rapidito sí 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 este había había no es contestar preguntas pero contextualizando les puede ayudar o sea porque si no nos vamos a la inmediatez sí este saben que había un trato especial en la frontera que duró mucho tiempo desde el siglo 19 después de el gran zarpazo luego que se mueve la frontera hasta el río bravo se establece una zona libre una zona franca y eso se mantiene hasta que llega Salinas de Gortage y lo quita y de Salinas para acá se mantiene este una política de abandono a la zona fronteriza al extremo de que en el gobierno pasado que si no tenemos estos antecedentes no vamos a comprender nada el gobierno pasado aumentó el IVA del 11 al 16 por ciento entonces nosotros hicimos el compromiso que estamos cumpliendo de bajar el IVA del 16 al 8 y esto no les gusta a los conservadores dicen ah sí pero todavía son muy poquitos los que reciben este estímulo pues está comenzando pero somos gentes de palabra y los compromisos se cumplen puede ser que pase tiempo porque es un mecanismo nuevo y va a ayudar al 100% a toda la población pero ya es legal que haya trámites que impiden que sea expedito ya se está haciendo una revisión se está haciendo una evaluación para que fluya este apoyo pero que el conservadurismo no diga que es lo mismo o que no sirve que hay hasta un dirigente empresarial que debería estar contento en contra de esta medida que beneficia a este empresarios que beneficia a comerciantes que beneficia a inversionistas y sobre todo que beneficia a consumidores pero como este señor este bueno ustedes son mirones profesionales ustedes van a hacer la investigación yo doy los lineamientos generales ¿no se refiere a Gustavo de Hoyos? debería de estar aplaudiendo como tiene propósitos políticos electorales y aquí en Baja California van a haber elecciones está el ambiente un poco caliente pero no nos metamos en eso nada más es para tener todos los antecedentes oiga presidente Enrique García de Agencia Fronteriza de Noticias el gobierno del estado se queja de que su crisis financiera que está golpeando entre otros sectores al magisterio es responsabilidad del gobierno que está en cabeza del gobierno federal y el otro tema ¿cuándo tendremos un programa de regularización de autos chocolates y precios sensibles para la importación de autos usados? Mire nosotros llevamos muy buena relación con el ciudadano gobernador de Baja California ya lo dije y lo repito y no nos vamos a confrontar no nos vamos a pelear se van a quedar con las ganas los que deseen eso acerca de la regularización de los vehículos que entran al país se está atendiendo precisamente es un planteamiento del ciudadano gobernador no sólo por la regularización o los ingresos que puedan obtenerse de la regularización sino porque en el caso de los delitos se utilizan vehículos irregulares no se tiene un control y es lo que plantea el ciudadano gobernador y estamos nosotros de acuerdo con eso se está analizando porque tenemos que buscar un equilibrio mucha gente adquiere estos carros por el precio se ayudan no podrían comprar carros nuevos pero al mismo tiempo con razón los distribuidores pues se quejan se oponen a que existan estos automóviles entonces tenemos que buscar un mecanismo un acuerdo entre las partes ya hoy precisamente en la reunión del gabinete instruía al secretario de seguridad pública para que con el secretario de Hacienda la secretaria de Economía la directora del SAT elaboren un plan y se pueda presentar eso es lo que puedo conocer señor presidente usted ayer dijo que se iba a hacer un estudio sobre esa situación pero el instituto estatal electoral desechó y consideró improcedente una consulta un plebiscito que un grupo de ciudadanos propusieron pero además también un estudio puede llevarles tiempo y la planta ya casi lleva el 40% de avance de construcción lo vamos a resolver pronto en efecto hay una inconformidad por esta planta no se puede ocultar que existe esta inconformidad nosotros no vamos a tapar nada porque no tenemos preferidos nosotros no protegemos a ningún grupo nuevo gobierno democrático no tiene partido no tiene sindicato no tiene grupos e intereses creados somos libres aquí precisamente en Baja California lo recuerdo en una gira un migrante en San Quintín se me acercó un hombre mayor y me dijo así como el presidente Juárez se paró al estado de la iglesia porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César ahora licenciado lo que se necesita es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos a todos a ricos y a pobres que el gobierno no esté al servicio de un grupo de una minoría y eso es lo que estamos haciendo ¿cree que debería hacerse un servicio? vamos vamos a hacer un estudio pronto no va a tardar mucho tiempo va a estar la Secretaría de Economía la Secretaría del Medio Ambiente me van a presentar un dictamen y lo vamos a dar a conocer este cuál es la postura del gobierno federal sobre este asunto o sea tomando en consideración todos los elementos que hay la inversión los empleos si existe o no agua este el impacto al medio ambiente y resolver lo que mejor convenga presidente sobre el agua sobre el agua había otra propuesta también de hacer la planta desaladora más grande de América Latina aquí en Tijuana esa planta deja una deuda hereda una deuda durante 37 años al estado ¿el gobierno federal va a apoyar esta propuesta? vamos a apoyar todo lo que tiene que ver con el abasto de agua porque es una prioridad para Tijuana para Baja California lo tenemos que hacer poco a poco de acuerdo a los recursos disponibles si vamos a contar con presupuesto porque se va a acabar con la corrupción es más les puedo decir ya así de manera categórica de que ya no hay corrupción tolerada en el gobierno pero era una PP presidente esto ayuda mucho porque nos permite ahorrar lo que antes se robaban ahora se usa para beneficio del pueblo entonces vamos a tener recursos y se van atender las demandas de los ciudadanos en el caso del agua lo vamos a hacer tenemos que resolver cómo atender el tiradero de obras que nos dejaron inconclusas nada más hospitales en el país hay 70 hospitales en proceso inconclusos tenemos presas inconclusas tenemos muchas obras públicas que quedaron sin terminarse entonces tenemos que ver qué vamos a reiniciar qué se tiene que hacer priorizar de acuerdo al interés general no de acuerdo a los contratistas o a los políticos corruptos entonces si hace falta el agua no va a haber problema vamos a apoyar para que se tenga el agua y tengo la confianza repito de que nos va a alcanzar el presupuesto porque ya no hay corrupción no hay lujos que aprovecho para decirles que hoy se da a conocer en el portal de la ONU hoy se da a conocer en el portal de la ONU el aviso de la venta del avión presidencial ya está en California en Estados Unidos y se va a vender y se van a vender alrededor de 70 aviones y helicópteros cuánto pensamos que vamos a obtener alrededor de 10 mil millones de pesos entonces si no hay corrupción y no hay lujos en el gobierno nos va a alcanzar el presupuesto para atender las demandas de la gente dos más presidente dos más aunque me hagan un motín emocional dos más a ver para para este por 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 que estamos en no porque estamos en Baja California en Tijuana las dos preguntas de periodistas de aquí a ver vamos contigo bueno pues usted habló de que estamos en tiempos electorales y precisamente en ese sentido pues estamos viendo que se está violentando el artículo 32 de la constitución en donde se dice que no se puede gobernar en un estado territorio mexicano si precisamente es una persona extranjera y en ese sentido yo le quiero hacer entrega usted de unos documentos de un personaje que bueno político en donde se está postulando para gobernador es Jaime Bonilla Valdés que pues desafortunadamente bueno pues él este republicano ha trabajado en el extranjero en el gobierno extranjero ha apoyado a Donald Trump y también sabemos y tenemos conocimiento que este pues que ha apoyado también a los proyectos del muro fronterizo entonces eso sí nos alarma a todos nosotros que somos de Tijuana que somos del estado en que pues en ese sentido pues que se pongan manos pues no sé que se pudiese hacer ahí está todo documentado sí pero no me voy a meter en eso o sea aquí sí o sea qué bueno porque ya nos ahorramos un tiempecito a ver la siguiente falta una precisamente no nos quedó claro porque el gobierno del estado dice que le debe la federación desde el año pasado más de 4 mil 217 millones de pesos y que están esperando que de alguna forma se los restribuya otra vez o se los devuelva esta administración y más como recursos extraordinarios que no estaban definidos qué posibilidades reales hay de que estos recursos pues de alguna forma se los pueda restituir su gobierno a la bolsa y perdón me apena pero este tenemos aquí una petición de sobre todo porque tenemos un movimiento de yo si soy periodista de sobre el mecanismo de protección a periodistas aquí en baja california hemos sido testigos de cómo se protegieron voceros de narcos con este mecanismo que después amenazaron a periodistas que tuvimos que ser protegidos por el mismo mecanismo de los que ya estaban protegidos así de loco aunque se escuche así sucedieron las cosas en el año pasado señor entonces nada más para no entretenerlo mucho entregarle me permite entregar el documento y este si nos aclara este asunto si mire este según mi información estamos nosotros al corriente pero si existiese alguna deuda con el gobierno de baja california este desde luego que no solo se reconoce o se reconocería sino este se entregarían los recursos es cosa de verlo es cosa de verlo en la Secretaría de 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 Hacienda o sea este y no meternos aquí a esa discusión este hay un mecanismo para eso los gobiernos estatales en este caso el gobernador de baja california tiene toda nuestra confianza este él él puede pedir una aclaración hacienda se le debe de atender nosotros tenemos que ser respetuosos de los gobiernos estatales de la soberanía de la autoridad de los gobernadores de los presidentes municipales así lo vamos a hacer parte de la transformación es que ya no es como antes de que el poder de los poderes era el ejecutivo el presidente no es así esto ya cambió ya hay un verdadero estado de derecho antes había un estado de chueco pero no voy pero fíjense que este no voy a entrar en ninguna confrontación y con todo 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 respeto no voy a caer en ninguna provocación miren miren cómo termino amor y paz amor a paz abrazos abrazos muchos abrazos muchas gracias nos vemos mañana los que nos van a acompañar y vemos esto lo que me vas a entregar